Este sábado a partir de las 19 horas, el teatro de nuestra comuna se llenará de glamour con la gala verano 2015 que la Escuela de Ballet Municipal viene preparando con esfuerzo, dedicación y excelencia para el deleite del público que se espera replete el recinto. La finalización de la última temporada tiene como objetivo mostrar el enorme trabajo que se viene desarrollando con las alumnas de los diversos niveles de la mano de su profesor, el coreógrafo y bailarín Manuel Pacheco. Bueno, es la finalización de la última temporada del año, así que es una gala que tiene harto trabajo y harto esfuerzo porque si bien la última temporada es más cortita, tratamos igual de mantener el nivel que hemos mantenido durante el año. Y bueno, lo principal es mostrar a la comuna y a los papás el trabajo que hemos desarrollado en el tema de técnicas, la pedagogía y llevar los resultados coreográficos al escenario. Así que en verdad una gala también súper importante porque tenemos en verdad una mayor cantidad de alumnas que la última vez, además que hay trabajos nuevos, hay un avance técnico súper importante en especial para los niveles más pequeños que es donde siempre que me han preguntado lo mismo súper lento el mundo de la danza, el entrenamiento muy lento porque como es muy minucioso, es muy lento, pero creo que ahora también con el paso del tiempo de estos tres años los resultados como que se van viendo y en verdad uno comprende en verdad por qué es tan lento además, porque el resultado mientras uno vaya creciendo se va mucho mejor. Así que yo creo que en temas técnicos vamos a sorprender bastante. La puesta de los senos es variada para la ocasión y según nos relata el director de la escuela, son varios los estrenos que se exhibirán el próximo sábado, entre los que se cuentan algunas piezas de Romeo y Julieta con el primer bailarín de género masculino, sinfonía y sonata, además de la obra Paquita. En temas escénicos también tenemos bastantes estrenos, tenemos primero que todo el padre de Romeo y Julieta, así que eso es súper importante porque es primera vez la historia en nuestra escuela que tenemos un bailarín, así que va a ser súper importante para nosotros, bendito sea entre todas las mujeres, así que creo que tiene algo súper importante. Además tenemos el estreno también de Sinfonía y Sonata, que es una obra contemporánea que a nivel mundial ha sido registrada como una de las mejores obras contemporáneas, así que en verdad nosotros montamos parte de esta obra para la gala del 17 y también tenemos, bueno, este nivel petit, que es uno de los niveles pequeños más avanzados, también, bueno, están todos los otros niveles de nuestra escuela, tenemos la presentación de nuestra nueva generación en punta, que es algo también súper importante, porque después de tanto tiempo volvemos a subir niñita a punta y eso es súper importante porque en el fondo es como el primer paso cuando ya hay asientes que están profesionalizando también todo esto, que en verdad es una carreta que, como todos saben, se parte desde muy pequeñito, así que es súper importante y, bueno, también tengo un trabajo súper simbólico. Durante este último tiempo hemos hecho una investigación con las alumnas más grandes sobre la brutal enfermedad del cáncer, así que hice una coreografía que tiene un sentido súper importante para mí, me imagino, y espero también que para el público que pueda venir a verla también, hay un significado que se note también la entrega, la disposición y el amor también con el que nosotros trabajamos siempre. Ya, vamos por favor. Vamos, Sofía, vale. Estuvimos en el ensayo del nivel Petit y pudimos apreciar in situ las nuevas técnicas y prolijidad del trabajo desarrollado por las niñas, que de la mano de su profesor nos sorprenderán en esta nueva gala de ballet, reiterando la invitación para el próximo sábado 17 de enero a partir de las 19 horas en el Teatro Municipal de Casablanca con ingreso liberado. Este nivel somos 10, son 10, son 10, las Petit son 10, son un nivel donde seleccionamos niñitas que vayan un poco más avanzadas que el resto para hacerlas trabajar. Claro, está el primer nivel, que es el nivel como de básico, donde en verdad las alumnas se van quedando hasta que más o menos aprendan lo básico, que es la postura, en verdad el tema muscular, el tema del centro, los ejes, que son cosas que uno enseña cuando es chiquitito, que si bien no las aprendiste ahí no va a funcionar nunca. Y luego, claro, vamos seleccionando alumnas de ese nivel para nuestro nivel Petit y así como de aquí también van saliendo alumnas para otro nivel, generalmente ellas se mantienen siempre todas juntitas porque son del mismo rango de edad y técnicamente van todas súper parejitas. Así que este nivel también ha aumentado porque originalmente éramos 6, así que le dimos la oportunidad a 4 de nuestras nuevas estudiantes de ese nivel, que tenían una altura deseada, una técnica, el avance fue súper rápido, así que en verdad también... Sí, nos pusimos súper al día, así que estamos todos aquí felices o no, tan nerviosas, no, no, ellas, no, nada, ellas son unas estrellas. Sí, sí, sí. ¿A los grupos que nombraste van a participar el sábado? Todo nuestro grupo y con bastantes coteografías, tenemos unos dúos súper lindos, también nuestra alumna Josefita, aquí está al lado mío con nuestra alumna Emilia, van a hacer un dúo por primera vez, vamos a mostrar en Casa Blanca un dúo Petit, así que para ser tan chiquitito y bailar las dos juntas, así que alguien sabe cómo se llama su baile, lo olvidé, ¿quién lo recuerda? Mery su corderito. ¿Cómo? Mery su corderito, ¿ok? ¿Quién eres tú en el baile? Mery. ¿Y tu corderito quién es? ¿Dónde está el corderito? Ahí. Así que estamos fascinados, además también porque, bueno, como te explicaba antes, creo que el avance ha sido súper importante, técnicamente todos los niveles registran un avance súper bueno y creo que también el logro de tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta constancia es para que también la gente y en especial las mamás entiendan que claro, que es súper lento, ¿no? Es llegar, venir y poner un tutú y que la niñita va a ir arriba, hay un proceso súper largo atrás y la gente que lo ha respetado, que son todas estas niñitas y sus mamás que han estado conmigo desde el primer día, creo que hoy van a empezar a sentir, ¡ay, qué bueno sentir esa respiración de decir, claro, lo invertí, o el tiempo y la responsabilidad está dando fruto! ¿Qué hora es el sábado? A las 7. A las 7. A las 7. A las 7 empieza. Sí. ¿Y dónde? En el Teatro Municipal de Casa Blanca. Ah, ok. Y están más que preparadas, ¿cierto? Sí. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí. ¿A las mamás, a las papás que las han acompañado en todo este proceso? Yo sí. ¿Sí? Sí. Sí, a todas las mamitas les vamos a mandar un beso, ¿no? Sí. Las mamitas se portan un 7, un 7, son una mora, trabajan igual que ellas. Claro. Lo más probable es que las mamás algún día bailen también con ustedes, ¿cierto? Que hagamos bailar a todas juntas. Comprar un tutu talla extra para que ellas puedan participar, ¿sí? Sí. ¿Listas, preparadas? Sí. Ya, entonces despídanse ahí de nuestra prensa a nivel mundial. Vamos a salir en todo el mundo, así que hagan a mí. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Gracias.